Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos al canal Otro Día Más. Hoy os traigo un vídeo muy interesante. Os voy a enseñar 10 productos de Ikea que de repente no conocías o no sabías que existían. Quédate hasta el final y no te olvides suscribirte al canal si aún no lo has hecho con campanita de notificaciones. El primer producto que os voy a enseñar no es un mueble, tampoco es un accesorio de decoración. Es un carro de la compra que se puede decir que es un complemento que ya forma parte de nuestra vida. Aquí lo tenéis, mirar cuesta 25 euros y es de 38 litros. Lo van a encontrar donde están las mochilas, las bolsas, en esa sección que tiene Ikea, ahí encuentran este artículo. No es tan grande, creo que tiene el tamaño ideal. Si no quieres cargar bolsas cuando vayas al súper o a cualquier otro lugar, tienes este carro que tiene un diseño clásico en color negro. El asa que tienes se puede ajustar en dos posiciones. Puedes regular el cierre en función de hasta donde llenes la bolsa. Lleva también dos botones que impiden que el contenido se salga y dentro de la bolsa hay otra de malla pequeña y extraíble en la que puedes guardar todo aquello que quieras tener más a la mano. El material de este carrito es poliéster reciclado y la medida que tiene para que se hagan una idea es de 33 x 24 x 68. Si no conocías este producto házmelo saber en tus comentarios y si ya lo tienes en casa también para saber si es práctico, si es funcional, si es resistente. Todos esos detalles ayudan a la gente que tal vez les interese adquirir este producto. Y ahora vamos a ver el siguiente artículo desconocido que lo encontramos en la sección de herramientas. Si vas a llevar a cabo cualquier trabajo de bricolaje en tu casa sabrás de la importancia que tiene el ser preciso a la hora de hacer las mediciones. Ikea tiene este nivel láser que es exacto, preciso, ya que puede proyectar una luz sobre cualquier superficie en la que vayamos a trabajar, permitiendo además trazar líneas adicionales en modelos más complejos. Lo vas a encontrar con el precio de 19 euros. Y aquí tenemos un accesorio que se encarga de organizar, ocultar y ordenar los cables de diferentes dispositivos. Así mantenemos el área donde lo vayamos a poner ordenado y organizado. Si tenemos una regleta por ejemplo en la cocina que no queremos que esté a simple vista podemos ocultarla con este accesorio. Eso sí siempre con precaución no enrollando muchos cables dentro que dicen que eso no es bueno, yo creo que para ocultar una regleta es suficiente. Aunque también podemos utilizar esta caja simplemente para guardar cargadores, cables, pilas u otros accesorios. De esta forma tendremos el escritorio o mesa de trabajo mucho mejor organizada. Cuesta 9 euros con 99. Y este es otro artículo que también nos puede ser muy útil y funcional para mantener los cables desorganizados y la zona de alrededor ordenada y despejada. Se trata de un recoge cables que tiene la medida de 5 metros. Es fácil de cortar a largo deseado y abrir para insertarlos. Ya sabéis que al tener los cables sueltos se corre el riesgo de que sean pisados, se doblen o que sufran cualquier accidente lo que podría provocar que dejen de funcionar. Esta es otra opción, es una regleta horizontal para cables que mide 70 centímetros y cuesta 19 euros con 99. Se coloca debajo del escritorio y mirar lo bien que queda. Una ventaja que tienes al usar estos accesorios es que ahorrarás tiempo ya que podemos pasarnos un buen rato buscando el cable que deseamos de tantos que tenemos. Además de evitar accidentes, si tenemos niños pequeños en casa pueden terminar arrancándolos o romperlos. O si tenemos mascotas evitaremos que las muerdan ya que algunas se ponen muy nerviosas, sobre todo cuando se quedan solas en casa. Si quieres seguir viendo más productos que no conocías o no sabías que existían, te cuento que en el canal tengo un vídeo donde te enseño 14 productos secretos de Ikea. Te vas a sorprender de lo que puedes encontrar porque además de ser útiles, prácticos y funcionales son económicos. El siguiente producto que quizás no lo conocías ya que no es tan popular es este aro de luz led con el cual podrás convertir tu habitación o salón de tu casa en un estudio fotográfico con el cual puedes simular efectos de un estudio profesional en tus tomas, ya sean fotos o vídeos. Cuesta 29 euros con 99. Mirar cómo viene. El soporte se puede separar de la luz y mantiene el móvil en su sitio mientras grabas, gracias a su agarre preciso. Prácticamente es dos en uno. También puedes elegir entre luz cálida y fría o regular la intensidad que deseas. El brazo de la lámpara y el soporte para el móvil se pueden ajustar a 360 grados según las características que tiene este producto. Sí que es verdad que estos aros se han hecho muy populares para los tutoriales de belleza y las fotografías estilo retrato o selfie. Si tienes una tienda online, por ejemplo, puedes hacerle fotos de calidad a tus productos o si te dedicas a la cocina para hacerle fotos a tus platos, también lo puedes utilizar para mejorar la iluminación en videollamadas o transmisiones en vivo. A mí me parece un producto muy atractivo sobre todo para la gente que se dedica a las redes sociales. Lo siguiente es un termómetro digital de cocina que es una de esas herramientas económicas que nos permiten obtener horneados exquisitos. Mide hasta 250 grados centígrados de temperatura. La sonda que tiene es de acero inoxidable resistente al calor y también lleva un imán de sustento en el dorso para sujetarlo en el frigorífico o campana de la cocina. No incluye pilas y su precio es de 12 euros. Aunque no lo crean, es un utensilio que se ha vuelto imprescindible en la cocina, ya que la temperatura suele ser diferente de un horno a otro. Por ejemplo, si vamos a hacer pavo navideño, requiere de un horneado mucho más cuidado para que la carne no quede seca o cruda en el centro. Si estás mirando este video y te está gustando, te invito a suscribirte si aún no lo has hecho. Lo único que tienes que hacer es darle al botón de suscripción junto con la campana de notificaciones. Así serás el primero o la primera en ver el siguiente. Y otro producto escondido que tiene Ikea de mucha utilidad en casa son estos estropajos en color gris. Son dos en uno, por un lado es muy blando con el cual puedes lavar platos, vasos y otros accesorios que no quieres que se rayen. Y el otro es áspero para las manchas más resistentes. Te llegan tres en el paquete y cuestan un euro con cincuenta. Y otro elemento que me ha parecido curioso, no sé si ya lo conocía, si es así házmelo saber en tus comentarios. Es este apagabelas. Mirar, es de aluminio, el mango lo tiene de acero, mide 33 centímetros, cuesta un euro con noventa y nueve, antes costaba dos. Y con él no te mancharás de cera ni de hollín al momento de apagarlas, que de seguro alguna tienes en casa. Y lo que tenemos por aquí es una manta de picnic con look moderno y deportivo, en verde y en negro, que te la puedes llevar siempre en el coche. Tiene la capacidad para cuatro personas, mide 130 por 170 centímetros. Y mirar, las correas que llevas son de fácil ajuste, tienen velcro, también la puedes llevar en el hombro o en la mano, como quieras. La ventaja o el punto a su favor que tiene esta manta es que por un lado es impermeable, por tanto te mantendrás seco si por algún motivo el suelo o el césped donde la vayas a poner está húmedo. Cuesta 19 euros. Bueno chicos, espero que este vídeo os haya servido para conocer un poco más acerca de todos estos productos que tiene Ikea y que no son tan populares como lo son otros. No olvidarse de suscribirse al canal junto con la campana de notificaciones, dar me gusta, compartir con los amigos y nos vemos en el siguiente. Chao. Chao.